Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy nos queremos ir a comprar outfits o ropa porque tenemos graduación y tenemos evento para el galardón, entonces estamos muy nerviosos porque queremos ir a comprarnos ropa a ver si conseguimos, ¿ok, chicas? Acompáñenos. Oigan, ya nos vamos a comer. Primero hay que comer, güey, ensaladita. Andamos en mi coche. No le sabe, no le sabe, Ricardo, no le sabe, no le sabe. Papá, me feo. Ay, Dios santo. Te dice el toque activadísimo, amor, activadísimo. El cinturón, perra, el cinturón. Ay, hermanas, y aquí según vinimos el lunes, que es a sueto, obviamente debí pensar lo que era más difícil de encontrar. ¿Qué pedo aquí, Luis? Y es bien difícil encontrar estacionamiento, no tenemos estacionamiento, chicas. Tenemos ya un montón buscando lugares. No, ya una hora, una hora sin mentiras. Miren los carros, miren la fila de los carros que pueden entrar al estacionamiento. Allá está el estacionamiento grande. Miren nada más para que se den cuenta. Dios santo de mi vida, Dios santo. Pero la señorita quiere venir aquí. No, es que según yo dije, el domingo está atestado de gente, no me imaginé que hoy también. Yo dije, pues bueno, vamos a seguir buscando y ahorita les compartimos dónde vamos a ir. Finalmente llegamos a un parqueo de estacionamiento. ¿Qué dijiste? Encontramos estacionamiento. Oiga, ya se andaba peleando Aldo. ¿Qué pasó? A ver, díganos qué pasó. Ya me habían dado un asiento, pero la señora se lo quitó a Luis. El señor ya me había dicho es tuyo. Así nada más lo vi cerquita. Ay, provecho. De hecho, me lo ganó. Uno lo ganó, bueno, amigo, pena quitárselo. Es que está hasta la madre de gente aquí. Hasta la madre, bastante gente. Échale al carbón. Qué rico. ¿Te voy a dar a que tú estés con esto? ¿Qué es? Es comida china, pero no te gusta. Ay, por de raro. ¿A qué? No, adelante. Yo estoy esperando mi hamburguesa. Pedí del Carl Jr. Como ha llegado. Lo típico que siempre pides. ¿Cómo te sacrificas, amor? Con tu comida. ¿Eh? ¿Cómo te sacrificas? Ay, amor, es que tenía mucha hambre. Los camarones se deben de pegar y ni lo pelé, me valió. No mames. No, güey, es la popó, el camarón. No mames. No, la popó va arriba. Pero tu comida favorita. ¿Este no te gustó? Sí. No, fíjate que me gustó. Pasa el de... El que trabajamos en Las Vegas. O sea, de un montón, mucho conservador. Ay, yo así lo muestro. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Amiga. Llego a mi comida. Amiga. Amiga. ¿Te puedes ver Capsule? Sí. Te estabas sordiando. Tú vas a ir sin Capsule. Te vi. Gracias. Oigan, pues bueno, vamos a comer. Y ahorita vamos a comprar la ropa, ¿verdad? Voy a comer poquito, porque si no la ropa no me va a quedar. Bye. Y el verde sí es para noche. Sí, ¿verdad? Sí, se está usando. De hecho hay otro acá que tiene peluchito. También. Ese es de los que está bruto. Mira este. Oh, ese está espectacular. Este está espectacular. No te lo puedes probar, ¿verdad? Sí. ¿Hay probadores? Sí, sí. ¿Hay probadores? Mira este. Pero estos son desmontables. Ah, sí. Y este va completo. Sí. Míralo con mis capones. No, pero este se me hace mucho peduzar, ¿no? Ese sí. Se me hace muy complicado. Porque nunca me he puesto así. Es que me van a entregar un premio, pero me da mucha pena. ¿Cómo le hago? Me encantó el negro, güey. Y el negro se ve muy... Ese se ve súper padre. ¿Cuál? Ese. O sea, se ve como muy padre. Y tienes el pantalón y el saquito. De ese, todo ese conjunto para llevármelo. Pero pruébatelo primero. Pero me lo voy a llevar, pero me lo va a probar en un mediano, ¿no? Bien, le gustó este. ¿Con cuál? Está arriba de ese. Este, los puedo recomendar cuatro veces de los dos. Muy bueno. Me gustó mucho esta colección. Y hasta ahorita checando. Gracias a las chicas de Liverpool que nos están ayudando aquí a los outfits. Sí. A ver, miren este. Fíjate, corte este. Este con este. Se verá bien. Sí, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes? Sí, me encanta, me encanta. Y se veía espectacular. Nos están recomendando este rojo. Con ese pantalón. Ay, pero no sé, no sé, es que es la noche de galá, porque le van a entregar un premio. Entonces estamos eligiendo... Sí, necesito irme muy perra. Mata de baile. Sí, yo he visto todos. Están bien bonitos con el... A ellos se le ven brutos, pero yo que estoy gorda. Mira, ese amarillo con unos tacones verde. Lo amarillo con el verde, ¿verdad? Bueno, me mido estos. Sí, claro que sí. Vamos a medirse eso, venganse, vamos a ver cómo se le ven. Ay, con su madre. Oigan, qué linda la gente, las personas aquí de Liverpool, wow, se están luciendo. Se lo va a probar y ahorita vamos a ver qué tal, ¿ok? Oigan, ya se está probando el outfit. Ahí ustedes me lo van diciendo. Estos son de Marta de baile. Mira, además qué bonito se le está viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Verdad? Ay, no. Vamos a ver. Déjame verme. No, no. ¿Sí se me ve bien? No. Saco después, con el que tira negro, que tiene el mismo corte, pero que es negro. El vaso negro ya está. Déjame verme. ¿Sí les gusta? Wow. Toda la parte. ¿Te sientes empoderado? Sí, no, me encantó porque con tacones me va a quedar exactamente al ras del piso. Y la paja todavía te va a dar más cuerpo. La paja todavía me va a hacer más cuerpito, ¿verdad? La paja. Ya, amor, te tienes que quitar. Bueno, me lo voy a llevar. ¿No te quieres probar con él? Para que veas la diferencia. Sí. Pepe, ten. Este es el otro pita que se está probando. A ver, aquí está. ¿Sí les gusta? Ah, este es muy bien. Sí, para ventas importantes tiene que ser esto, Luis. Me encantó. ¿Sí te gusta? Sí. ¡Wow! Sí, de verdad. Este está espectacular. Miren nada más, chicas. Esta es la colección. Imagínate que este me lo abroche. Este sí me lo puedo abrochar un poquito. Ese me gustaría para la entrega del premio. Y te la dañaste. Sí. Ay, a ver. Ese está espectacular. Está bien. Para la entrega del premio. No, está bien. Mira, ¿te gustó? A mí me encanta. Nunca había hecho combinaciones así. Es que yo siento que están hasta hechos a mi medida. No necesito arreglarles nada. No. Obviamente, hasta los pantalones. ¿Verdad? Nada más se hueve el ritmo de acomodarnos. No, pero no se ve mucho. No se ve feo. No se ve. No se ve feo. No, se ve bien. Sí, pues, que eres hombre. Tiene que lucirte. Pero hasta para entregar el premio. No, este no. ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál te gusta más de todo? Mira. Me gusta cómo se le ve todo. ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Cuál es el que más les gustó? Yo creo que me voy a llevar todo. No, Lalo. Como tú quieras. Es que está muy bueno. Pero que nos digan cuál es el que te recomienda para los de los premios. Sí. ¿Cuál guste? Exacto, porque lo van a ver antes que todos. O sea, ¿cuál me recomiendan para el mero día final? Este. ¿El dorado completo o el dorado con el pantalón negro? La verdad es que nos escriban si este o el dorado completo o el dorado con el pantalón negro. Me encantó. Ya, ya, ya. Nos dicen, chicas, porfa. Escríbanos aquí en los comentarios para poder saber cuál es el que más le quedaría a agradecer. Ay, Gichu. Pesó, mamona. No, medio panzona. ¿Cuántos meses, mamona? Vas a ver, Luis. No, está espectacular también. Este me gusta. ¿O no? A ver, desabrochátelo. Es que así me encanta. ¿No te gustó tanto, verdad, este? No, amor. Estoy viéndote encantada. ¿Pero es que tienes abrochado? Bueno, no. A ver, sí. A ver, camina de aquí. Sí, sí, sí. Que me hagas yo que es este. Ah. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Igual, amigo. Chicas, ¿cómo ven este? ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? ¿Me hace pompa? ¿Y eso que no tengo? Este es de diseño. Este es de diseño. También este me encanta. O sea, este todo negro aquí abajo. Con este así. Siento que es de gala, ¿verdad, esto? Es de gala. Vamos a ver este, chicas. Ay, santo Dios. ¿Cómo lo ves? Ya con pantalón verde. También me encanta esto. Obviamente ya con los tacones, el maquillaje, todo el rollo para la gala. También mañana tenemos grabación con nuestras alumnas. Sí. Entonces también tenemos que buscar los outfit. No sé si este me queda perfecto. Me encanta cómo se ve. ¿A ti, Luis? Sí, no, no sé cómo se ve. ¿Cómo no? Se ve el siguiente. Traigo, ando montada. Ando montadita. Oye, no, es que me encantó. Se me ven las troncas. ¿Cómo no? Se me ven las troncas. Pero se ve estupendo con una pinche paja. Mi peluche. Y no me cerró. Ay, no me cerró. No me cerró. No, el peluche hace. Me siento, la familia peluche, me siento tan rara. Me encantó. ¿No? Sí, se ve padre. ¿Cómo ven, chicas? Pero este y sin blusa. Se me hace que se van a ver unas tetotas de sabiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si le queda. O sea, me dices, ay, con eso. ¿Cómo lo ven, chica? ¿Cómo lo ven este? No, Elvis, este me enamoré. ¿Sí? Me enamoré. Sí, este me lo llevo porque me lo llevo. Se me ve un poquito en mis labios, pero así. Pero ya con bien montada, tu tía. Mira. Este me encantó, este yo sol. Este saldo. Sí, pero el de saldo. Sí, la sombrera. Sí, ese saldo. Por la sombrera, la sombrera se ve tú. Sí, güey. Me hicieron. Y las chichas me encantan cómo se me ven. Sí, ese me encantó. Me encantó. Así, imagínate. Para la barda. No, ya lo quiero. Pero, ¿cómo se ve sin hombrera? Está emocionada. Es que es un accesorio. Ajá. Es que mira algo sin manga también, ¿cómo se ve? A ver, díganos, dile a la gente que nos diga cómo le gusta más con manga o sin manga. Chicas, ¿cómo ven? Miren, este definitivamente yo creo que es para la premiación. Pero mi pregunta es si les gusta con manga o sin manga. Es que sin manga se ve muy elegante. Y con manga, pues es que se ve algo así. Y me dio un maquillaje verde. Y me dio un maquillaje verde empoderado. La monstruomática de la breve. No, yo ya me siento soñada con este. Este es mi estilo. ¿No creen? Oigan, también mi esposo, mírenlo nada más guapísimo. Hermosísimo. Se compró ese traje. Se compró este. A ver, enséñanoslo, papá. Mira nada más. Este es espectacular también. ¿Y el azul? Lo están marcando. Ahí voy, ahí voy. Sí, lo están marcando, pero no pasa nada. Miren nada más. Se compró ese. Se compró el azul también. ¿Y el negro de ella también, papá, o no? El smoky. El smoky para la noche de gala. Pero mira, amor, ¿cuánto te vas a gastar? No más de lo que tú te gastaste. Ay, papi. Pero acuérdate que yo sé de Star. No, 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 no. Eso tienes razón. Ándale, muy bien. ¿Qué más? Y una chaclita. Salí muy bien, ya cállate. Y una chaclita. Ay, qué gacha. No, casi me dices Tommy. No, estoy bien contento porque miren nada más. Amo, pero tenemos que estar, la verdad. Súper finitos. O sea, todavía unos cinco finitos menos. Malteada. Malteada todos los días. Y yo voy a cheque porque vamos a hacer videitos y todo el día de grabar te va a estar bien padre los videos. Mándame un beso. Te amo. Listo, hermano. En auto pongo, ¿verdad? ¿Eh? Ay. Salida, ¿dónde es? Por aquí, ¿no? No era por aquí, ¿verdad? Sí, planta baja. Este, hermanas, ¿qué creen? Que ya compramos todo. Que andada e impactada. No sabía el cuerpo que tenía. Ah, con las prendas de mujer. Oye, se te ve muy bien. Sí, la verdad me gustó. Y que gracias a Dios que nos encontramos a seguidoras en la tienda que nos tuvieron paciencia, que nos ayudaron. Gracias a las seguidoras de... Que se portaron súper bien, la verdad, con nosotros. Del equipo de Yvonne. Entonces, pues, las chicas se portaron súper buena onda. Nos sentimos súper identificados. Y, pues, salimos con un chingo de deudas. Por todas las vestidas que compramos y los trajes, pero la verdad vamos a ir bien tarde. Oigan, y pues, bueno, ya compramos todo. Yo también me compré unos trajecitos, este, más casualones. Bueno, no, muy elegantiosos, la verdad. Y, pues, obviamente le vamos a estar compartiendo todo, ¿verdad, amor? Todo le vamos a estar compartiendo. Tú te vas a ver guapísimo y vas a ir con una vieja forrada, hermosa y chichona. Miren el tamaño de chiche. Bueno, chicas, pues, gracias por habernos acompañado. Les vamos a hacer en vivo, ¿verdad, amor? Les vamos a hacer en vivo probándonos los vestiditos. Probándonos todos los off y creo que las salidas por allá. No, ahí está la salida, ¿no? Ah, no, por allá también hay salida. Les vamos a hacer video para que, por favor, no se vayan a perderlos en vivo. Porque va a haber muchos en vivo esta semana. La entrega del galardón a Aldo que le van a hacer. Así que, bueno, vamos a hacerles en vivos de mil y un cosas. Maquillaje, del maquillaje, de la ropa, probándonos los off y para que estén. Y, obviamente, los outfits, ¿por qué dices off y? Bueno, yo lo digo como yo lo quiera decir. ¡Súper ro! Entonces, pues, bueno, chicas, gracias por vernos. Las queremos mucho. ¿Probándonos los qué? Los outfits. Los outfits. Ven, tu carro se va para atrás. Gracias, chicas, por vernos. Las queremos mucho. No olviden, amor, darle like a la página, compartir el video, comentarnos y todo el descarga. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.